hola 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 familia como están hoy les tenemos otro vídeo para el canal y hoy vamos a pasar por todo un día comiendo comida de la calle venganse acompáñenos y denle like a este vídeo porque va a estar muy divertido porque vamos a pasar las mejores comidas de nuestra región así que acompáñenos chicos allí estamos en el lugar indicado ahorita vamos a pasar a almorzar y les vamos a mostrar una rica deliciosa birria de aquí de nuestro estado de guerrero así que vengan acompáñenos se llama la birrería el chaparrito un momento nosotros venimos siempre aquí está muy rica y deliciosa la birria podemos montar acá como hacen tortillas a mano a mano van a recibir su taquito y lo vamos a disfrutar y con la verdad a mí todavía no me trae muy espera que me traiga a mí también todavía no me trae no voy a esperar que me traigan miren ya me trajeron un rico y delicioso taquito de barbacoa así que vamos a empezar a comer salsita nuestro taco de birria y le vamos a poner limoncito al consomé miren nada más que delicioso miren el taquito me lo desgustamos así era con su poquita salsita lo doblamos lo doblamos miren y ahora ahora lo vamos a mover el poquito de bárbacoa y después de ahí un rico caldito un rico con saludo con la cuchara no mejor así Buenísimo, buenísimo, buenísimo Chicos ya es hora de la comida y creen que estamos aquí un rico de 18 tacos de carnita la verdad están muy ricos aquí en la tierra Guerrero, aquí están Nuestra Yohan Ahorita vamos a pedir unos y verán que riquísos están nos los vamos a preparar chingoncísimos de cuerito, maciza no, no, algo Chortidito Chortidito, tira, allá Chortidito, vamos a tener de lujo aquí Es pura faldita, es suavecita y Salud. amigos estamos esperando los deliciosos y jugosos taquitos de carnitas la verdad ya hace mucha hambre y se nos antojaron ahorita que los vean se les va a hacer agua la saliva están muy deliciosos aquí están los taquitos de carnitas ahorita nos vamos a preparar bien rico vamos a echar su rica y deliciosa salsita miren miren con su rica y deliciosa salsita miren y su limoncito miren su limoncito miren vamos a poner aquí para esta pasta ya y allá también Emiliano y todos ellos están comiendo sus taquitos aquí ya lo tengo preparado vamos a ir con tortillita de mano tortillita de mano mira a ver un poquito más de rato mira el mojito y con nuestro ricos delicioso de fresquito amigos después de haber comido unos deliciosos taquitos de carnitas seguimos aquí en la calle y ahora venimos a disgustar unas ricas y deliciosas nieves de helado suave acompáñennos vamos a pedirlas queremos nieve de qué quieres alumno y tú de cuánto vamos a probar una de combinada miren nada más helado suave ay se antoja ¿tú Emiliano de cuál? de vainilla mmm está muy rica y cremosita ay que rico está muy deliciosa ahorita la vamos a probar para que se les antoje más sí tú Johan miren yo una de chocolate miren una de chocolate la vamos a probar mmm muy suave ay no miren nada más que bonita se ve cuando esta saliendo miren a mi me das una combinada mmm está muy rica la niña de chocolate muy cremosita y muy suavecita miren nada mejor es amigos la mía es combinadita se ve que está saliendo muy rica ahorita la vamos a probar y les vamos a decir qué tal está miren a mí me tocó de los dos sabores combinada está muy sabrosa y muy exquisita y muy espumosita la verdad se las recomiendo eh está muy sabrosa vainilla con chocolate vengan a probar las citas para las princesitas y las muchachas chacharitas wow todo vara vara está muy padre todo aprovechen tres por cincuenta wow hay harta variedad eh ropa interior pijamas mochila carteras ay ya necesito una carterita hay ropa para bebés tira que hermoso qué bonito aquí hay hockey me imagino que son hockey con plátanos machos unos puestos todavía no los abren pero ya casi los van a abrir pizza stefa wow ropa y nuevo estilo la bonita qué padre aquí hay un puestos que le gustan que es jugo vos adidas chanclas wow todo original ay lo más rico el pan de tlaxcala y su deliciosa y exquisita pizza con nutella wow se me antoja el pancito a mí me gusta mucho de nuez la verdad y a ustedes de qué sabores les gusta comenten comenten de qué sabor les gusta el pan ah la pizza hawaiana esta cómo se llama es de peperoni ay no está muy sabroso todo esto la verdad nomás es de que traigamos dinero para comprar todo a mí amigos seguimos todavía aquí en la calle este ahora nos vinimos a cenar ya es de noche ya ven de noche fíjense de nosotros un lugar muy bonito muy hermoso vinimos se nos antojó antojitos mexicanos miren ahí están las agüitas ahorita nos pedimos lo que son más ricas tostadas de pollo de pollo de pollito eh miren las tostadas de pollo ahorita nos lo vamos a empezar a comer les ven entonces ahorita nos vamos a empezar a comer ya que ahorita pillan todos ellos porque todavía venimos a llegar sale empezamos a disfrutar las heridas ricas tostadas antojitos mexicanos con nuestra agüita de limón con pepino saliera mmm muy bueno yo me pedí unos ricos y deliciosos tacos dorados le vamos a poner su rica y respectiva salsita y vamos a probarlos buen provecho por allá mmm riquísimos bueno chicos como ven yo me pedí un guarache de chorizo con queso oaxaca y aquí trae frijolitos negros y los voy a y los voy a probar mmm y como dijo mi compañerita lumi tiene queso por dentro digo tiene frijol por dentro ahora vamos a probarlo mmm está muy rico si se lo recomiendo un 10 de 10 y llar y y y y a y y y ¡Gracias!